Feliz domingo mis amigos, estamos llegando al final del año litúrgico y es un buen punto para preguntarnos sobre la radicalidad y la tolerancia. Porque resulta que el Evangelio de este domingo, tomado del capítulo noveno de San Marcos, tiene de ambas cosas. Tiene una actitud comprensiva y tolerante, pero también tiene una actitud radical, muy estricta, muy fuerte de parte de Cristo. Miremos cómo suceden las cosas. Algunos de los discípulos le cuentan a Jesús que otro, una especie de discípulo distante, estaba expulsando demonios en el nombre de Cristo. Y los mismos discípulos le explican, hemos querido impedírselo porque no anda con nosotros. Es decir, ellos están tomando una posición un poco intransigente. Jesús los corrige y dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es decir, que la postura de Cristo es bastante amplia. Lo que está diciendo es, basta con que verifiquemos que no está en contra nuestra para que ya de alguna manera lo podamos considerar un aliado. Esta es una postura indudablemente amplia y más bien tolerante. Pero luego el mismo Jesús viene con una serie de palabras y entre ellas dice, si tu mano te hace caer, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Por supuesto son expresiones metafóricas, son expresiones que están indicando la radicalidad que debemos tener. Entonces uno se pregunta, al fin, ¿cómo es el cristianismo? Al fin tenemos que ser muy comprensivos o al fin tenemos que ser muy radicales. Y la respuesta es que nuestra fe tiene de ambas cosas y que esa es parte de su riqueza. Y vamos a entender por qué. Por ejemplo, la iglesia cuando enseña en el tema de anticonceptivos artificiales tiene una postura que le disgusta a mucha gente y que mucha gente rechaza. Y esa postura es que los anticonceptivos artificiales no corresponden a la verdad de la sexualidad humana, a la verdad de la unión que se expresa allí y por consiguiente, pues además de otros muchos males deben retirarse. Eso no es lo que quiere Dios, eso no es lo que aprueba la iglesia. Eso parece una postura muy intransigente. O la iglesia también parece intransigente en el hecho de que dijo el Papa Juan Pablo II con respecto a los que hablaban de ordenación sacerdotal para las mujeres, dijo, la iglesia no está autorizada para ordenar mujeres y esta palabra debe considerarse definitiva. Eso también le parece intransigente a mucha gente. Pero luego la misma iglesia abre ampliamente las puertas de la misericordia y por eso encontramos que el sacramento de la confesión es como una avenida magnífica y amplia donde podemos verdaderamente entrar en el corazón de Cristo. Y también la iglesia ofrece esos tiempos, esos perdones singulares, especialísimos, los que recibimos por ejemplo en los santuarios, los que recibimos cuando hay indulgencias plenarias. Entonces fíjate que las dos cosas son necesarias y esto no es una contradicción porque el corazón humano necesita a la vez tener muy claro el ideal alto, nítido, pero también tener claro que precisamente porque ese camino es empinado nos resbalaremos y habrá una iglesia que es madre y una iglesia que es amorosa y una iglesia que es comprensiva y que nos va a seguir sosteniendo, no rebajando el ideal, sino ayudándonos a nosotros a seguir cuesta arriba, a seguir escalando, a nunca, nunca negar quién es nuestro Dios y que Él es el Santo y que nos ha llamado para que seamos santos como Él.